La agrupación deportiva ejercerá de visitante para medirse al Benalup el domingo a las 12 con motivo de la disputa de la jornada 4 en Tercera Andaluza. Ambas escuadras gozan de muy buenas plantillas y junto al Club Deportivo Rivera y Paterna son los cuatro equipos que de momento suman sus encuentros con triunfos alojados en la zona noble de la tabla. Así, la agrupación deportiva Taraguilla es líder del curso con pleno de triunfos tras tres encuentros, ganando también el factor de goles a favor a los equipos arriba mencionados. Un cuádruple empate a nueve puntos que podría romperse este domingo cuando acaben los choques previstos. De momento, el conjunto que entrena Rafa Bado afronta el partido en Benalup como el mejor equipo en casa en lo que va de temporada, ganando por goleada a Novochiclana y Caño Herrera, pero también fuera de casa. En el primer encuentro del curso, la agrupación deportiva Taraguilla firmaba un aplastante 0-5 en su visita a la estrella portuense. Por su parte, el Benalup es el tercero en el cuádruple empate a nueve puntos. El equipo llega a su partido en casa habiendo ganado a la Unión Deportiva Los Barrios, en casa ante Federici Mayo A y en su salida que los enfrentaba a la estrella portuense. ¡Gracias!